¿Dónde andan, ébolas? Las tengo un poquito abandonadas, pero mentira, regresé con el mismo veneno. Ya empezaron a llegar las ébolas, eso me encanta. Jimmy, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dominican Problem. ¿Saca pies? ¿Para dónde? Nosotros andamos en la calle, ¿dónde anda? Duarte, Chanel. Alvin, yo no te hablo, satánico, porque tú eres demasiado venenoso. Yo no te hablo. ¿Cómo que me duele, Mabonisto? Yo estoy en la calle, mi amor, no. No, el lunes para los que pueden y yo voy para la calle. Ah, que Jimmy está acostado. Ah, no, nosotros estamos en la avenida. Nosotros salimos a comer y a distraer un rato la mente, porque la casa embrutece. Oye, Dominican Problem, una paja y a dormir. Sí, y bébete la leche también, azaroso. Qué túpido. Señora, yo tengo una foto por ahí de Alvin que tengo que subirla. Alvin, ya tú sabes, como Johnny Bravo ahí con su cuerpazo y sus dos paticas. Me voy a quitar el post que subiste mío, tú a ver. Oye, papi, dije que nosotros somos de guerra. No sé disimular. Se nota por encima de mi ropa. ¿Qué tú no? ¿Te gusta mucho? Estás subiendo post, haciéndome bullying, oíste. Pero yo tengo la tuya. No te preocupes, yo tengo la tuya, Gola. Es que yo casi no sé bailar. Yo todavía estoy cogiendo clases para aprender a bailar. De verdad, para aprender a bailar. Yo lo que sé es mover el culo, sí, eso sí. O sea, que cuando tú te crias en Puerto Rico, tú aprendes mucho a bailar reggaetón y canciones así, tú sabes. Pero no es de que yo soy buena, de que bailando, de que bachata o merengue o salsa. Eso sí me interesa aprender, a bailar salsa, de verdad. Que si bailo punta, no, pero es fácil bailar punta, porque punta es meneando la cadera y el culo. Y eso es como si fuera sopa de caracol. Yo lo he visto, yo he visto a las mujeres bailando punta. No se mira difícil. Cinco frases para mandarlo a la mierda y que más que vidrio. Es que no hay por qué hacer show así, mujeres, por Dios. El problema es que ustedes son muy intensas. Siempre me hacen la misma pregunta. Y claro, que el que no está pasando por eso, el tema los alta. Y yo eso, yo lo entiendo y los respeto. Para las que están acabando de llegar o las que no se pueden comunicar conmigo en privado. Hay personas en la vida que tú tienes que dejarla irse. Hay personas en la vida que están para ser capítulo en tu vida, no el libro completo. Que están para vivir momentos, no para escribir historias. ¿Cuál es la parte que ustedes no entienden? Una persona que yo acabo de conocer, el día que esa persona no esté, yo no me voy a caer muerta. Si yo pude sobrevivir, después que se me murió mi mamá, yo puedo sobrevivir a todo. No, no es orgullo, es amor propio. Si tú le permites a todo el que llega a tu vida, que se limpia el culo contigo, entonces ¿dónde tú vas a terminar? Esto no se llama orgullo, esto se llama amor propio. Lo que pasa es que yo me quiero demasiado. Y mi egocentricidad no me puede permitir a mí caer en una situación en donde otro ser que se burle de mí. Yo puedo querer mucho a una persona, pero el día que tú no estés, yo no me voy a morir sin ti, no. Yo me puedo morir sin uno de mis hijos, sí, sí, sí. Pero por un tigre, con tanto ripio caer en la calle, en serio bonista. No, así no. Entre camica más se te olvida, búscate par de tigres. Es que ustedes quieren demasiado también y aman al mes y al año, ya están amando a una persona. Yo no entiendo. ¡Kelly Pérez! Deja de estar gastando tu internet y tu tiempo en mí. Váyase pipí, acuéstese temprano, para que mañana por lo menos haga el dinerito de usted cocina en su casa. Porque cuando viene a ver, tú no tienes ni gas, ni una buena estufa en tu casa. Vaya para su casa. Vaya, vaya a cotarse. Váyase pipí, vaya a cotarse. Y rápido. ¡Váyase pipí, vaya a cotarse! Yo sé que es así. Yo sé que es así. Hermosa, ¿te gusta Maryland? No, mi amor, no me gusta. Hasta que te conocí. Qué bonita palabra acabas de decir, perdí tu nombre. Siendo leal se nace, no se hace. Hay personas que fingen ser leales en todos los sentidos de la palabra. Y lo que son es unos malditos fariseos. Están la mayoría de las personas que tú vas a conocer en estos tiempos. Las pocas que pueden amarte te van a aceptar con tus imperfecciones. Y las que están, que tú ves que todos te lo aplauden. O son de que las personas que más soportan son los peores fariseos. Dejen de creer también en gente que el que menos tú esperas. Mi mejor amiga me dijo a mí, deja de ver enemigos donde no hay. Porque tú miras a todo el mundo como enemigo. Sí, es verdad. Yo tengo ese defecto. Yo tengo pocas amistades por eso mismo. No cualquier mujer puede decir que fue a mi casa. Yo no visito tampoco el hogar de todo el mundo. Visito poco. Y son muy pocas las que pueden abrir su boca y decir, yo fui a la casa de Chanel. Porque yo no soporto la visitadera tampoco. Porque yo pienso que cuando yo te doy la oportunidad de entrar a mi espacio. O yo entro a tu espacio. Si tú me saltas con una payasada, te mereces que yo te saque los ojos. So, siendo leal, se nace. Con lealtad se nace, no se hace. ¿Entiende eso? Por eso que yo tengo pocas amistades, por eso me imito. Porque a mí me salta un cuero después que yo hasta le haya abierto la puerta de mi casa y me salta a mí con una payasada, le doy coña hasta con el sartén. Con la lealtad se nace, no se hace. La lealtad tú no la creas. Tú naces siendo de esa manera, con buen corazón. Pero a lo largo del camino te vas a encontrar pila de gente farisea e hipócrita que van a pegársele por un interés. Que realmente el día que te pase algo no son las primeras que van a llegar. Y también hay una frase que yo la utilizo desde el 2015. Yo voy a vivir mi vida siendo original para no morir mi vida siendo una copia como lo son la gran mayoría de la gente doble moral. Y vive como si fuera el último día. Porque el día que te toque morir, todas esas personas que te critican, ninguno van a poner su cabeza en la guillotina para morir por ti. Pero todos son buenos criticando y diciéndote cómo tú tienes que manejar tu vida. Tú me estás mandando a acostar, pero ¿qué es que tú haces prendida? ¿Qué es que tú haces despierta? Dime, bonista. Es que son frecos estos malditos cueros, el diablo. ¿Por qué tú me estás mandando a acostarme? Vaya a hacerse pipí, vaya a hacer pipí, vaya a acostarte. De ese rápido, coño. Ahí me quillo, esa vaina, vaya a acostarse. Coño, y te cepilla antes de acostarte. ¿Qué más? Yo creo que usted entienda que solamente aquí en Instagram son un millón y pico. Que por más bien, por más bien que ustedes me tiren a mí, la mayoría de las veces yo no alcanzo. Y hay muchas que de verdad sí necesitan algo mío. Pero no es mi culpa si yo no llego donde ti. Escríbeme por correo. Hasta que te conteste. ¿Alguien lo va a ver? Créemelo. Bueno, bonista, yo nunca he hablado tanto inglés. Yo no paso de decir hello. A mí que no me joda nadie. El que no entiende que tú quieres que yo haga. Yo no soporto la gente que cree en todo el mundo. Yo odio a la gente tan confiada. La gente que andan todo el tiempo con su escudo guardado en una maleta. Yo odio a la gente que dice, fulano es mi amigo, fulano es mi amiga. Eso es mentira. Yo odio eso. Si a veces hasta la propia madre de uno, el propio pai de uno, son los que te traicionan y te hacen daño. Entonces, ¿cómo tú puedes ser tan ciega con las personas que están fuera? Mira, yo nunca voy a entender eso. Esa es mi amiga. Esa es mi amigo. En serio. Que si he tenido mi primero gran amor. ¿Qué es eso? Yo no sé. Yo creo que eso nos va a pasar cuando uno era tiguerito. Ya después que tú eras adulto. Tú aprende a valorar y a apreciar y a querer. Amar es un proceso, porque eso es una palabra muy fuerte. Tú amas a tus hijos. Te toma tiempo amar completamente a una persona que... Porque tú te das cuenta cuando tú amas a una persona, cuando tú perdonas todo. Yo nunca he perdonado tanto. Ni he querido tanto, ni nada por el estilo. Eso no es amor, eso es pendeja. ¿Eso no es amor, es pendeja? Ok. Pero uno perdona de que cuando el amor es real y tú es secreta, yo no me hace una payasada y... Lo mínimo que te puede pasar es que yo te meto un tenedor en una nalga. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás...? Papi, tienes que decir... Ay, porque todo el mundo piensa que tú me botaste, papi. Ok. Papi, tienes que hacer más live conmigo, papi. Porque los coros están diciendo que tú me diste banda, papi. Qué feo. La lengua que me pica, no te hagan, pero seguimos. Gracias por participar. Gracias. Sí. Participé. Sé que es difícil ser una figurita pública o ser conocida. Es difícil. Papi, dice mi mujer que si tú me amas, papi Yo nunca me amó tanto, señor Hasta rostro Estamos en la misma página Mentira, él me adora Porque para él, para él soportarme De verdad, tiene que quererme mucho Porque está cabrón Tiene que quererme mucho para soportarme Porque está cabrón Digo, yo no jodo tanto Él dice todo el tiempo que yo jodo, pero Yo jodo Estás tú como Trump ahora Ok, yo estoy como Trump Yo jodo Yo no jodo Yo ¿Qué? Y me he portado de maravilla No le he dado ni la primera paliza Que si yo soy bipolar de noche y de día Si yo soy bipolar Yo tengo varias personalidades dentro de mí Claro, yo soy bipolar Con patillas y de todo Yo estoy una maldita loca Hasta durmiendo No te pases, papi Oye, yo dije que yo soy bipolar Hasta durmiendo Estúpido Yo ni me muevo durmiendo Tranquila, yo me quedo Yo me dejo en el mismo sitio Tú sí jodo Oye, yo soy bipolar A ti te gusta desacreditarme En serio Te pasa Yo no me estaba contentando Tu público ya quiere saber Que si alguna vez yo he llorado por alguien Pero yo lloro hasta por un perro Que el morir no era mío Yo soy mayorona Lo que pasa es que yo me hago la puerta Claro Hasta por el racón Que se me pasó en el perro Yo Te pasa Te fue horrible Mira No, en serio Veníamos del norte de Carolina Y había un racón Como de esos ratones grandes Bien feo Pero parece que estaba bien gordito Y mi diablo Te era horrible, hermano Y el racón pasó al frente Yo Y le di una fucking mata Que yo no sé ni cómo No rompí el carro Y eso sonó bien cabrón Como crack, crack, crack Los huesos sonaron bien funny O sea, no fue funny Porque yo lloré Dí que párate a ver A quién Pero que tú tenías que pararte a ver Sonó bien Esa vaina sonó brutal, hermano Esa vaina sonó brutal Como Tron, tron, tron Parece que estaba Vuelo Eso entre el racón Y el racón dio Yo no te dirás que me coge Ya lo, pero ese racón Cruzó así bien rápido Nosotros veníamos Tú sabes Veníamos del hotel Carolina para la casa Y tenemos que manejar Como cuántas horas Cinco, seis, siete horas Uno loco por llegar a la casa Y viene y se atraviesa Un ratón del diablo De eso Se le dio una muerte criminal En pleno highway Corriendo ahí Yo lloré por él Que si yo viví en Puerto Rico Y es mamá Se me escucha Se me escucha De vez en cuando Me sale el body Yes Y mi hija también Nació en la isla De Puerto Rico Mi hija también Es body O ligá Como sea O dominicana Body O dominicana Americana Como sea Lo que sea O body Americana Lo que sea Pero mi hija Elizabeth Nació en Puerto Rico Yo estudié Y crecí ahí Guatemala en la casa Colombia activo Coño Panamá en la casa Cuántos hijos tengo Tengo cuatro Igual para y otro No, dos más Ningún 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 oye Ningún oye Que de eso no te salvan Ni el diablo Y quiero dos gemelas Y van a tener mi apellido Para que lo sepa Para que siga el legado Él ama a las dominicanas En Argentina Alíjate de las dominicanas Que somos malas Con cojones Qué bueno Porque me estoy rompiendo Papi dice que no Oye dije que yo no estoy haciendo brujería a este cuero Tú deberías de frenar mi casa Y comerme la totola Entonces ¿Ah, qué cuero? Un cuero Ahí dije que Desde que ya abre Instagram Le sale algo Miño Que cuál es esa brujería Ay, mami Tú te vas a poner en esta Tú lo que deberías De caer en mi casa Y hacerme vainista Mi amor Te enseñaré Lo que es amor Nos vemos ahorita Bye Ya Ay, mami Tú irías haciendo pipí Espera un momento Espérate Baja este mensaje Espérate 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 Espérate